Las suculentas son muy habituales en los hogares debido a sus magníficas cualidades decorativas y su sencillo mantenimiento. Existen tipos de suculentas que nos cautivan con la combinación de tonalidades, sin embargo algunas van cambiando de acuerdo con la temperatura, el clima, la iluminación, la fertilización e incluso el sustrato. Existen suculentas coloridas que pueden darle un nuevo aspecto a tu jardín y hacer que luzca impresionante. Por ello te presentamos algunos tipos de suculentas que además de ser fáciles de cuidar, tienen una mezcla de colores exóticos para que puedas decorar cada rincón de tu hogar. Número 1. Llamas rojas. Es famosa además por ser considerada una suculenta millonaria, pues atrae el dinero al hogar. Es un arbusto enano perenne que puede alcanzar una altura de máximo de 25 centímetros y se trata de una planta bienal. Es una planta de hojas muy especiales y atractivas a la vista, muy rígidas, con rosetas rosadas que se disponen a lo largo de los tallos de las plantas y terminan en punta. Las hojas son carnosas, pues se ocupan de almacenar el agua y uno de los aspectos más llamativos es que el tono de rojo de las hojas varía de acuerdo al horario del día, siendo más intenso en las horas de sol más fuerte. Número 2. Higo Chumbo de Santa Rita. Originaria del desierto de Sonora, crece tupido y forma racimos con una altura de hasta 2 metros y un ancho de hasta 3 metros. Ocasionalmente se forman troncos cortos. Los cladodios son de color violeta púrpura de 15 a 20 centímetros de largo y de ancho. Es muy tolerante a la sequía, necesitando poca o ninguna agua una vez que está completamente establecida. Plantar este cactus a pleno sol en cualquier suelo bien drenado. Este cactus es susceptible a los ataques de cochinilla, que aparece como un penacho blanco, algo nodoso. Regar las plantas jóvenes dos veces al mes en verano, una vez al mes o menos en el invierno. Fode las almadillas enfermas o dañadas durante el verano. Número 3. Aenium. Esta suculenta posee hojas de color burdios oscuras que son casi negras cuando se cultiva a pleno sol. En suelos arenosos puede superar el metro de altura. Limita la cantidad de agua en el invierno porque la planta permanecerá inactiva. Es un género de plantas muy decorativo y tan fácil de cuidar que se considera apto para principiantes. Queda de maravilla en cualquier zona soleada, como centro de mesa o plantado en una rocalla. Al ser de crecimiento rápido y al poder multiplicarse por esquejes de tallo, puedes conseguir tener un bonito rincón con diferentes especies en menos tiempo del que te imaginas. Número 4. Calanchoe luciae. Sus hojas son planas, redondeadas y pueden llegar a los 15 centímetros de largo. Son de color verde pálido con márgenes rojo durante las épocas frías. En ocasiones, si la temperatura baja mucho, las hojas se pueden tornar rojas por completo. Las plantas del género calanchoe se reproducen muy fácilmente a través de esquejes de hoja o tallo. Si nos decidimos por esquejes, lo ideal es cortar una hoja o tallo usando un cuchillo afilado. Ten cuidado con el resto de las hojas porque se desprenden con facilidad. Número 5. Palitos de fuego. Se trata de un arbusto suculento que cuenta con tallos delgados que son amarillos en verano y rojos en invierno. Esta planta suculenta puede llegar a crecer hasta 2,4 metros de altura. Para una mejor condición de crecimiento, la planta precisará pleno sol y un suelo bien drenado. Ten cuidado con manipularla sin guantes, pues es tóxica y puede irritarte la piel. Se utilizan como ejemplares aislados en el jardín, para formar cetos informales. En macetas para terrazas, patios y balcones e incluso como planta de interior. Son apropiadas para jardines costeros. Número 6. Collar de jade. Es muy peculiar, pero precisamente por eso es tan bonita. Es rara, pero sus características la convierten en una suculenta de lo más interesante, ya que además es una de esas especies que no necesitan mucho para estar sanas. Es nativa de Sudáfrica. Desarrolla tallos de unos 30 centímetros de largo, de los cuales brotan hojas carnosas, redondeadas y de color verde con los márgenes rojos. Si la insolación es muy alta, puede volverse rojiza. Las flores brotan en primavera o en invierno si es cálido. Se agrupan en influencias rosadas y con forma de estrella. Número 7. Cedo cobrizo. Es un pequeño arbusto que forma montículos bajos de apretados tallos suculentos. Estos se cubren de hojas pequeñas, carnosas y muy gruesas. El follaje y los tallos son de color verde pálido, pero por efecto del sol adquieren una tonalidad dorada muy característica y vistosa. Sus requerimientos en este campo no son demasiado exigentes. Bastará con regar cuando el sustrato se note seco al tacto. En los meses fríos solo se debe regar de forma esporádica y en pequeñas cantidades. Le gustan las ubicaciones soleadas. Esto hace necesario que reciba un aporte diario de sol no demasiado potente. Número 8. Oreja de burro. Es originaria de México, donde habita en clima semicálido atemplado. Son unas echeverias de gran tamaño comparadas con sus parientes de género, pues pueden superar el medio metro de altura. Sus características, hojas de forma oval espatuladas son de color rojizo y o azulado, y pueden superar los 25 centímetros de longitud. Florecen desde finales del verano hasta inicios del invierno, con panículas de flores rojas con el interior amarillo. La oreja de burro necesita una exposición de pleno sol. Hay que tener en cuenta que no resisten las heladas. Número 9. Cenecio serpens. Son plantas suculentas de porte cubridor o rastreras, que pueden producir raíces en los tallos y no superan los 30 centímetros de altura. Tienen atractivas hojas carnosas cilíndricas de color verde azulado y terminadas en punta. Las flores son pequeñas y de color crema, pero están perfumadas. Florecen en verano y parte de otoño. Puede vivir una exposición de pleno sol y de sombra ligera. En climas de verano muy caluroso prefieren la semisombra. No resiste las heladas por debajo de menos 3 grados. Es conveniente mantenerlas en invierno por encima de los 6 grados. Regar de forma moderada en primavera y verano, a razón de un riego cada dos semanas. En invierno bastará con un riego cada mes y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!